Un nuevo día, un nuevo episodio, la misma pichadera, una nueva agenda del Yeti, alias el conspiranoico, la paranoia hecha carne, cabrón, viste el revolú ese de Haití, Haití, que eso no es... No, estás revolcado, eso es allá atrás. No, no, y tú ves, y eso parece que es otro mundo que tú te crees que es vir leo. Otro continente, y eso es una yolita de aquí payaso, tú llegas en cuánto, en 12 horas, estamos allí. Correcto. Ahora mismo, que se soltaron, viste, hay un descalabro ahora mismo allí, pero tú sabes qué, antes de tú meterte a lo que está pasando hoy, que es un genuino arroz con culo, y tienes sus personas a favor, y tienes sus personas en contra, tienes que entender que a Haití le han tenido el pie puesto toda la vida, desde que esa nación... Cristóbal Colón llegó en el 1492, para allá abajo, porque donde primero Cristóbal Colón llegó fue a la Española, y allí pues yo, sembraron banderas, ya tú sabes, acabaron con los indios, y trajeron africanos, trajeron africanos, 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 y tenían la verdadera, tú sabes, colonia allí, de esclavitud y de producción de azúcar y de café, cabrón, pero fuerte, más dura que aquí, porque hubo un tiempo que... Un territorio más grande. Hubo un tiempo que Haití, cabrón, le proveía como el 60% del té y del tabaco y toda esa vaina, a Europa, cabrón. Esta gente era en el portal, pero claro, pues tú sabes, hubo un tráfico... Pero habrán datos de cuánto había cuando llegaron allí. Acuérdate que... Ahí no había división todavía. No. Porque es con los franceses que empieza... No, 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 la división con los franceses es en el 1600 algo, que hacen un tratado, entonces ya los españoles ya van 200 años dando desbobas. Sí, pero ¿para qué los franceses se metieron por esa esquina a cantazos? Ajá, pero entonces ellos... Y los españoles decidieron que hacen con esa esquina. Ajá, los españoles le dijeron el área menos buena a los franceses. Más escasa de recursos. Una tercera parte, al oeste de la española, le dijeron a los franceses, dale, 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 cogete eso allí, dale, cogelo para ti. Pues ellos sabían que en el lado de allá estaban los tejemotos, allá hay una... ¿cómo se dice esta mierda? Hay una falla, cabrón, tectónica, bien mala, cabrón, que pasa por el mismo medio, un par de ciudades, sin contar que, cabrón, es Haití, ha sido históricamente pobre, sobre todo el mundo vive más... Ay, a ver cómo lo digo políticamente correcto, densamente poblados, viven más... Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, papi, ahora mismo los españoles no eran pendejos, los españoles cogieron y le dijeron a los franceses, sí, 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 cogesen aquello allí. Entonces, la colonia de lo que es hoy RD y de lo que es Santo Domingo era más tradicional. Te estoy hablando después de eso, del 1600 algo, que ellos hacen el tratado con Francia y le dan ese tercio de aquello allí. Y acá, la colonia es más tradicional. Están los jefes, los blanquitos, están los prietos. Entonces, alegadamente, el índice de esclavitud era como de 25% de la población, que de cada mil personas que había, 250 eran esclavas. Era bien flow. Era más organizado. Cuando le dan aquello a los franceses, aquello era un descalabro. Aquello lo que estaban metiendo era aprieto a todo lo que da, aprieto a todo lo que da, y alegadamente llegó a haber una proporción de 80% de esclavos, cabrón, versus los blancos, o los franceses en este caso. ¿Me entiendes? Sí, sí. En el 1801 llega el pana. Yo se me olvidó el nombre de él. Yo lo tengo por aquí apuntado. ¿De quién? ¿De el que llegó? Él se llamaba Toussaint Louverture. Toussaint. Toussaint se encabrona en el 1801 y dice, oye, ven acá. Nosotros estamos 8 a 2 aquí. Y le meten de embou a los franceses. Y lo sacan de, tú sabes, lo sacan de allá de Haití, cabrón. Inclusive, Napoleón, cabrón, mandó tropas para donde Haití. Y los haitianos les metieron. Entonces, Haití se convierte en la primera nación. En que los esclavos ganan. Donde los esclavos ganan su libertad. No, y... Y fue la última. Me puede... Fue la primera y fue la última. Eso te iba a decir que me podías corregir, que es la única. O sea, es la única. Fue la primera y fue la última. Sí, eso te iba a decir que es la única que ha pasado. Le meten en el 1801. Ya en ese entonces, ¿la población es más de la mezcla de lo que dejaron o qué? No, no, eso es de prietos allí. Te estoy hablando del lado haitiano. Eso es de prietos allí. Eso es de ellos allí. Acuérdate que los franceses trajeron más de 800 mil africanos, cabrón. La demográfica, eso es de ellos allí, de prietos. Como te dije, en RD, yo digo RD, pero para ese tiempo, para acá, para Santo Domingo, todavía estaban normal, blanquitos, aquellos los otros y los prietos. No era que estaban tan... Sí, por eso llegaron a mezclarse como parecido aquí. Pero la cuestión fue que los haitianos le meten a los panas, Napoleón mandaba queos, le meten, se independizan. Nadie los reconoce. Ustedes están ahí dando palos a ciegas. Yo no sé quiénes son ustedes. O sea, ellos se quedaron ahí guayaditos. Trataron de invadir la RD, cabrón. Los haitianos cogieron en el 1800 algo. No estás equivocado. Ellos tuvieron 22 años. No, no. Eso fue después. Eso fue la segunda vez que se metieron. Ellos se metieron una vez, rancancán, pero no sé lo que pasó. Y después se volvieron a meter, cabrón. ¿Sabes? El propósito era de unificar la isla bajo el mandato de los africanos. Porque aquellos eran guerreros, papi. Estos venían de cambumbear. Todo el que se meta aquí. Entonces, la gente tiene sus opiniones de los haitianos. Pero vuelvo y te repito, como persona, si para todos lados que tú vas y todo lo que tú tratas de hacer, siempre te están pateando, cabrón. Pues tú tienes que cambumbear porque es que vas a hacer, cabrón. Pidiendo permiso, te dicen que no. Haciendo las cosas mal, te dicen que no. Y haciendo las cosas bien, te dicen que no. Oye, que guerreando lograste tu independencia, pues, ¿qué otro método tú me vas a dar? Y el creole es la mezcla, entonces, de francés, africanos. El creole. Y ahí sale también, están las razas de los Hutu y de los Tutsis, que son la nariz. Los que tienen la nariz bien aplastada, son africanos de allá. Entonces, los que tienen la nariz finita, son mezclados con francés. Esos son los finos. ¿Ves? Ellos se discriminan entre ellos. Porque entonces, el prieto que tiene la nariz chata baja. Eso, esa gente. Entre ellos, que nosotros vemos un corillo de prieto y ¿qué decimos? Esa gente son tos prietos. Pero no. ¿Y por qué se queda la moneda del Hutu que le dicen ellos? El Hutu es la moneda de ellos. Que vale tierra. Tiene otro nombre en francés. Eso se quedó así, ¿sabes? O ellos ganaron, ellos pusieron esta moneda de nosotros o la moneda la dejaron igual. Ellos pusieron la moneda de ellos. Pero acuérdate, Carl, tú no tener vías de mercadeo con otros países y otros países negocian contigo. O sea, moneditas como que aquí hagamos la borimoneda y la usamos aquí para comprar tripletas y pinchos cabrón. A nadie le importa porque no estás saliendo de aquí. Nadie te la está aceptando. Yo no puedo ir con la borimoneda a decirle a... Mira vos, para que me venda ahí para el... No, 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 papi. Tienes que buscarte. Entonces, volvimos a lo de Redé, cabrón. Bien fuerte. Porque, como te dije, si tú eres vecino mío y tú hace par de años atrás, o peor, el viejo tuyo, yo supe que se me metió en casa cuando el viejo mío estaba. Y el viejo mío lo sacó a palo. Pues de adulto, yo te voy a ver a ti. Pero, ¿sabes que tú eres el hijo del pana que se metió en casa que el viejo mío sacó a palo? ¿Tú me entiendes? Claro. Ay, y estamos de buena, porque en teoría yo digo, este es el hijo de él, no es que él fue. Pero no estamos de buena nada, porque yo en casa no te quiero. No, no. Yo, bajo... Es complicado. Bajo mi ignorancia, yo antes no entendía por qué él es el guay de ellos. Yo decía, pero ¿cuál es el guay? Cabrón. Pues yo pensaba que era algo como RD y nosotros, y yo decía... No, 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 no. No, hasta que, pues, leí eso, que tuvieron 22 años. Entonces, exacto, en el... Pero no pudieron... Bueno, son 22 años, parece mucho, pero no es mucho tiempo. En el 1810 y algo es que se... Pero no impermearon la cultura dominicana. O sea, ellos no... No, 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 ellos lo que cogieron fue la capital. Sí, sí, pero que... Y par de áreas que... Si esta gente se quedaron, los dominicanos no habrán creor, ¿entendés? No es que... No, 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 no los asimilaron. Ellos lo que hicieron fue que metieron mollero, como que, ah, esto es de nosotros. Y los dominicanos estaban como que, ah, sí, también, ajá. No, por lo menos alejándose, es que no pudieron. O sea, aquí en Panamá, es lo que se organizaron. Es una llaga... Sí, los trinitarias. Que de ahí viene, tú ves que... Siempre los puchamos de los de Nueva York y eso, pero eso viene de eso. O sea, que si empiezan los trinitarios, se creen que solamente es una pandilla... Eso es histórico. Sí. Esos son los macheteros de allá. Literal. Son los de redes. Pero, cabrón, tienes esa llaga histórica. Eso tiene el primer asunto, que es los prietos en este lado. Tienes a los domes en este lado. Tienes las dos invasiones, otras invasiones. Eso estuvo bien complicado. Los 22 años de guayes. Los sacamos. Ah, estos cabrones. Porque así es que tú te vas a referir a ellos, porque esto es tu vida. Estos cabrones. Razones tenían o no tenían. Cabrón. La cuestión es que después los franceses le metieron tejol a los haitianos. Ellos fueron para allá y le dijeron, cabrón. O sacaste, mamabicho, tenemos un par de barcos aquí y nos pagas prote o te metemos. Y ellos tuvieron que decirle, macho, pues está bien, dale. Y les pusieron una deuda equivalente. Pues como a, yo no sé, vamos a poner que son 20 billones de dólares. 800. En plata de nosotros. O sea, es una deuda bien grande. ¿Tú sabes cuánto se tardaron? Para allá vamos. R.D. cuando se liberó, no tenían deuda con nadie. Vamos a ponerlo así. R.D. cuando se libera, puede hacer sus vías de mercadeo, poner su moneda, hacer su finca y su kiosco, porque nadie les está poniendo el pie en la cara de que no papi, tú nos debes del carajo, te vamos a invadir. R.D. eso no pasó. Sobre R.D. técnicamente, les dieron un par de peajes gratis para que en la vía del progreso los dejaron quietos, porque tú sabes, la de Puerto Rico se divide, por ejemplo, de la historia del dominicano en cuanto a la liberación. Que a nosotros, el gringo nos dejó los intereses, el tentáculo nos lo dejó puesto. Nos dijeron, sí, 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 ajá. Pero ustedes se quedan, no, 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 ustedes son de acá. Al Domi lo dejaron quieto, y aunque el gringo tiene historial de intervenir allí, porque ellos ocuparon allí todo. No te creas que el gringo... Ya, tú sabes. Pues, cabrón, a los haitianos les ponen una deuda que ellos se tardaron 150 años para... Es una deuda tan explotada de que Haití se tuvo que desangrar completamente. Inclusive, llegó el momento que la cosa estaba tan mala que Haití lo único que pagaba era con madera, cabrón. Por eso es que en Haití no hay árboles, cabrón. Y yo no sabía. Yo me puse a buscar en los satélitos, en los Google. Tú ves RD, verdecito, en la frontera. Tú ves RD bien, verdecito, lindo para acá. Y ves Haití, para el lado de allá, papi, desierto. Lo cual te hace tres problemas. Para sembrar es una hostia. Porque esos tejenos están todos erosionados, hechos de una mierda. No tienes árboles. Tienes otros que volúmen. Cabrón. Si ustedes tienen la agricultura guayá, tienes el ambiente guayá. Pero ellos lo hacían para pagar lo que debí. Y los que les decían que debían. Pero ese no es el problema solamente. El otro problema es que cuando ellos se meten en esa deuda con los franceses, los franceses son los que le financian los chavos para pagar. O sea que es una especie de deuda doble. Es como si yo te debo dinero a ti y para pagarte le cojo dinero prestado a tu hermano. O sea que ahora yo te debo a ti dinero con el dinero que le estoy cogiendo al brother tuyo. Pero ahora tengo que pagarle al brother tuyo también. Dinero para atrás con intereses. Que tú también te estás beneficiando. Está cabrón. Pues. Ese fue el primer. La primera pata económica que ellos cogen. Porque papi ya tienen el pie puesto. Entonces después obvio llega a Gringolandia. Con lo que es hoy City Bank. Antes tenía otro nombre. Ellos se metieron para allá. Dijeron. Pepepepepepe. ¿Cuánto deben? Esto está bueno. Pero entonces se pusieron también a financiar los pagos de los haitianos a los franceses. Con los verdaderos intereses. Los verdaderos. Están pagando el doble y todo. Una clavada pero industrial. So. ¿Cómo tú sacas el pie de? ¿Cómo tú te quitas el pie de la cara cabrón? Mira todo el. ¿Sabes? El truco. La puya que le están. ¿Sabes? Todo el tiempo tienen al país haitiano jodido. No le dan break. La gente también se desesperan cabrón. Porque vuelvo y te repito. El caso de RD. Los dejaron quietos. Y esa gente se las buscaron por su cuenta. Caso de PR. Nos dejaron el guante puesto. Pero debajo del sobaco el gringo. Y pues. Eso es otro. Eso es otro posca. Cabrón. A la haitiana los dejaron allí tirados. Entonces como el país está. No tiene recursos. No tiene petróleo. No tiene tres carajos. Pero si tuviera que ver. Todo viene de la misma ración. Como los metieron. Todos los. De color allí. Todos los. Los metieron allí. Pues a nadie. Todos los tiros allí. Dale. Déjalo ahí. Y el trato fue así. Todo el tiempo. Podría ser debatido. Que Haití recibe el mismo trato. Que recibe África. Lo que pasa es que África. Tiene recursos. ¡Ah! Y viste que RD. Yo no sabía. Tiene una mina de oro. Que es como la quinta más grande del mundo. Cabrón. Yo no sabía. Papi. Coño. Imagínate que esa mina de oro fuera de Haití. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno. Si fuera de Haití. Bendito. Lo hubieran cogido. Alguien se lo hubiera quitado. Y ellos estuviesen trabajando para esa gente. Entonces. A mí no me gusta. Echarle la culpa al jacismo. Pero. Hay jacismo. No, no. Empezó así. Y al tener eso. Sin recursos. Son las dos cosas. Ya. ¿Sabes? El hambre y la miseria juntas. Porque te metieron. La escasez de recursos. Con la mano de obra que ya no quieren. O sea. Que dejaron ahí. Pues ya. En los últimos 100 años de Haití. Haití ha estado ocupado 44 años. O sea que. Ellos han tenido. Casi la mitad del último siglo. Ocupado. Que si por Naciones Unidas. Que si por Gringolandia. Que si por. Y volvimos a lo mismo. Hay quien mira de lejos. Y dice. Ay. Esa gente. Están en el carete allí. Pero. Están en el carete. Pero volvimos a lo mismo. Si tú nos cojas a nosotros. Y nos ponía. 400 años atrás. 200 años atrás. El que no. Pasa igual. En todos lados. Como cuando tú hablas. De otros países. Allá lejos. Es como. Si. El que no conoce. El contexto histórico. No. No entiende. O sea. Piensa que es que. Ah. Son unos locos. Llegaron a eso. Porque ellos le dieron la gana. Ya entendiste. Entonces. Ahora mismo yo. Se comieron el río este. Y viste. Que ellos querían. El río Masacre. Es el que divide con RD. Ellos. Hicieron. Trago con eso. Oh. Ellos querían hacer. Empezaron a hacer como que. Construyendo unos canales. Para desviar. Eso. Y por eso es que RD. O sea. No. Estaban a punto. Voy a ir hace poco. No. Y datos. Porque si te comes. O sea. Ellos están. Si tú lo sueltas también. Acá se lo comen. ¿Entiendes? Entonces otra cosa también. Viste. Que RD. Está haciendo ahora mismo. Una muralla. Dividiendo. Aquella gente. Con esta gente. Y quieren ponerle. 70 puestos de. De vigilancia. Con portones. Por eso que te digo. Porque. Ellos empezaron a hacerle ese canal. Para. Para coger. Agua. Desviarla del río Masacre. Cuando va. RD. Va a hablar con el gobierno. No es ni el gobierno. Ya no hay presidenta. Y no hay con quien hablar. Solo que. Los mismos que liberaron ahora estos panas. Ellos están. Con sus militares. Pero. Wow. Esto. El gobierno va. Y luego uno dice. No somos nosotros. No. Y lo triste es que tú negocias. Con un corillo de una ganga hoy. Ya. Y ya quedaron en un millón. Y la semana que viene. Les metieron. Viene la ganga nueva. A pedir dos millones. Ah no. Pero yo le di un millón. A los que estaban. Ya no están. Ahora queremos nosotros dos millones. No se puede negociar. Y. De ahí. En el 50. No sé si. Exacto. ¿Dónde? Ellos terminaron. Dique. De pagar la deuda. Para el 56. El año. El siglo pasado. 56. Y ahí entró. Duvalier. El. Papadoc. Le decían. Que era el tejor. Era el tejor. Estaba dando desmob. Secuestrando gente. Picando cabezas. O matarnos. Entonces. Después. Él se murió. Lo que sea. Y después entró el hijo. Baby Doc. Y también. So del 57 al 86. Por ahí. Era de los Doc. Los dos. Los Duvalier. Tenían Haití. A ver qué palabra uso. Dominado. Con una mano de hierro. Y obvio. Para ese tiempo. Los gringos. Volvieron a meterse. Para restaurar la democracia. Y todo eso. Cabrón. Esto fue. Ahora es que nos ponemos. Ahora es que nos ponemos gufiados. En el 91. Son las elecciones. Después que sacan a los Duvalier. Para el carajo. Llegaron los gringos. Las Naciones Unidas. Enderezaron aquello. Hicieron elecciones en el 91. Llegó. Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide. Que ganó. Y lo mismo. Vieron sus controversias. El pana llegó. Y qué sé yo. Y estuvo. Dando palos allí. Y gobernando como Dios lo ayudaba. Y con los recursos que le daban. él pegó a alegar. Que se le debía devolver a los haitianos. La plata que pagaron. De cuando. La prote que dieron. Cuando se liberaron. Que es algo. Se puede. Hacer un debate. De que es verdad. Si yo te digo. De una prote. De algo que tú hiciste mal. Que tú no me accediste. Porque yo lo que veo es. Nosotros querríamos. Ganamos. Y te pagó una prote. O sea. La prote te la tenían que pagar. Antes. Y no queríamos. Epa. Pero ya el error es. Cuando accedieron a pagarla. So. Ellos estaban. Qué chancho hubo. Para qué. No. Ellos estaban. Aristide estaba diciendo. Y fue a las Naciones Unidas. Y estaban cabronados. Diciendo. Mera. Wow. Este. Nosotros queremos para atrás. La plata que les dimos. Porque con esa misma plata. Podemos desarrollar este fucking país. Y pues tú sabes. Todo el mundo ahí. Pichando. Mirando para el piso. Jascándose las bolas. Entonces. El revolu fue. Que. También estaban los revoluces internos de Haití. Cabrón. Porque Haití siempre tiene un ajedrez allí. De gente interna. El gobierno ha agajado con las gangas. Las gangas con la gente. La gente con el gobierno. Todo el mundo allí se está cayendo a palos. Pero es por eso mismo cabrón. Acuérdate que. La infraestructura está bien mala. Y donde la infraestructura está bien mala. Se hace de. Se hace de todo cabrón. La gente. No hay orden. No hay orden. Hay comida cabrón. Y es triste. Porque ahora mismo. Nosotros pudimos regalarle. Cien mil millones de pesos. A. Ucrania. Cabrón. Y ahora mismo. En todo el lado que tú regales chavos. Va a haber joven. Peje. Ucrania. Pues. Pero yo asumo que en Haití. No se te va tanto. Para en tus tenderes. ¿Sabes? Para el de caserío. No te vas a estar lejos. Cuando pasó el terremoto. Se recogió un montón de cosas. ¿Cuánto se usó? ¿Cuánto llegó? ¿Te acuerdas? Que todo el mundo le mandó a ellos. Saludito a Hillary Clinton. ¿Cuánto llegó en realidad? La cuestión es que. Aristide. Estaba pidiendo. Tenía ese gebolú de pedir chavos. Más estaba pidiendo dinero. Pues para orden. Y que les mandaran. Este. La ONU para allá. A ayudar. Y qué sé yo. Todo el mundo pichando. En el 2004. Lo sacan. En el 2004. Aristide. Lo bajaron. Llegaron gringos allí. A la guapa. Que te monten en el avión. Que te tienes que ir. ¿Para dónde yo me tengo que ir? Te tienes que ir. Diablo. ¿Dónde estaba él? En Haití. Porque cuando hizo la. En uno de esos disturbios. Llegan los gringos. Y le dicen. Papi. Te tienes que ir. Y el paraje fue. Porque. Qué alternativa le queda. Le dicen. Papi. Y los gringos le dijeron. Papi. Si tú no estás con nosotros. Para mañana. Aquí te van a meter. Aquí va a llegar alguien. Y te va a picar la cabeza. No. Pero está bien. Pero ¿para dónde voy? Vamos a averiguar. ¿Para dónde es que tú vas? Te dieron por allá abajo. Por África. La cuestión es que. Después que sacan Aristide. En el 2004. Al ratito. Rápido llegaron las Naciones Unidas. Le soltaron fondos al país. Y qué sé yo. Entonces podría ser debatido. Que los grandes intereses. En este caso los franceses. Que estaban. En. En. La mirilla. De tener que devolver esa plata. Y los gringos que. Están metidos en todo. Sacaron al para. ¿Síbe? Entonces ningún otro líder. Que ha llegado después de Aristide. Ha vuelto a hablar de eso. Que es algo. Estados Unidos. Hablan de devolverle plata. A los africanos. Por la esclavitud. Eso sí que es un. Mejunje. Tú. Cómo tú decides. Quién es familia. De quién. De qué. O sea. Cómo tú jastreas. Yo soy prieto. Me meto con chavos de la esclavitud. No, no, no. Yo tengo sangre prieta por dentro. Dame un chavo. ¿Sabes lo que te digo? En el caso de ellos. Más definido. Es el país entero. Pues. Cabrón. En el 2010. Fue el tejemoto. Qué clase de bache. Bendito. Y volvimos a lo mismo. En el RD no pasó nada. El terremoto a los haitianos les partió la madre. Cayeron en un total. Ellos que de por sí estaban amarrados con hilos. Cayeron en un caos de tres pares de cojones. Cabrón. Acuérdate que no ha llegado nada. Los chavos se los huelieron. Aquellos lo mandaron y no llegó. Los chervoyardíes esos los desviaron para acá. 2010, cabrón. Qué fuerte. Imagínate un chamaquito que tuviera 10 años, 8, criándose en el 2010. Que ahora mismo tenga, ¿qué? 22. Tú has crecido en eso. O no, claro. En el país más pobre del continente. Más brutal, más. No, y el país más pobre es el ideal del continente. De este continente. Si no me equivoco. No, 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 no. De este lado del hemisferio. Ese es el país más pobre. Por eso te estoy diciendo. En el peor momento de ese país. Que tu crianza fue ahí. Ponte a pensar. Que antes de que entrara Bukele, Haití y El Salvador eran los países más peligrosos de acá. De este lado del hemisferio. Entonces te quedas como que, ¿qué? Y pues, ya tú sabes El Salvador cómo está. Salí todo a Bukele. Y África que... Haití. Perdóname, Haití. Está abandonado. Entonces, el otro problema que tú tienes es que tú tienes las fuerzas estas de las Naciones Unidas que se meten para allá a poner orden y a velar por la paz y la democracia. Pero también... Hubo un revoluco, unos soldados de Sri Lanka y de otro país ahí que estaban manoseando a las nenas. Y otro revoluco también que estaban traficando gente y muchachos y menores y vendiéndolos como si fueran cabezas de reses. Y los de Naciones Unidas tenían que ver. Y nadie se fue preso. Y no han mencionado a nadie porque todos esos reportes están redastados. Y después salieron un chorro de chamaquitas que ahora son mujeres con nombres y apellidos y sitios y cuestiones y eventos y... Y todo eso va abajo de la alfombra. Lo cual también lleva a los africanos a desconfiar. Porque yo africano... Ah, llegó a Naciones Unidas. A esos cabrones los que vienen para acá a manosear y a estar jodiendo que se... Su madre. Sin contar que pasó del huracán. Acho, eso de las Naciones Unidas. Yo no sé de dónde carajo fue que vinieron unos enfermeros y eso. Cabrón, y trajeron cólera. Que... Y formaron el verdadero brote de cólera en Afri... En Haití. Y Haití, cabrón bendito, no tiene infraestructura. Los hospitales están bien malos. No hay medicina, papi. Eso hizo escante. Bueno, el terremoto se murieron 250.000 personas estimadas. Y el cólera hizo otro escante más. Ahora volvimos con lo mismo. Si te pones a mirar a la gente de allá, ya son dos llagas que tú tienes con Naciones Unidas. Tienes a esta gente que llegaron con el cólera ese. Que ellos pueden hasta llegar a pensar, ah, ellos te dejaron eso para que nos mataran. No, fue por el gol. Pero como allá no hay... Y tienes el revolú del manoseo y de los abusos humanos y todas esas jodiendas. Complicado. 2016, el huracán. Hubo un huracán. ¿Te acuerdas? Matthew se llamaba. Nos partió. Nos partió, Marco. Uno se ríe, pero es de los... Cabrón. No tienen break esa gente, cabrón. Entonces, en el 2000... Búscate ahí, ¿cuándo fue que llegó el que le metieron? Jovaniel Moise. Búscate ahí el año que él entró. Porque en el 2016 se hacen unas elecciones y qué sé yo. Habían 52 candidatos, Marco. 52 candidatos habían en Haití para meter, para determinar qué presidente es el que iba a ganar. 52, ¿qué? 52 candidatos. Diablo. Jovaniel gana con 32%, alegadamente. Que yo te digo la verdad. Tú ganaste con un 32, con 52 este candidato. Bueno, hermano, aquí ganó Pierluisi con tres candidatos más, nada con 30 y pico. Pues, al Jovaniel Moise ese, entró. Pero volvimos a lo mismo. Cuando él entra, la ley de allá dice que si tú ganas por el porciento que ganaste, hay que volver a hacer otra elección más con los otros dos que van después de ti. Con los porcientos, ¿sabes? Tienes que hacer como una revancha para saber si el pueblo de verdad, ¿tú me entiendes? Esa elección. Sí, sí, sí. La segunda elección, después de esa primera que él gana con 32, nunca se llevó a cabo. Porque obvio, habían disturbios, motines, arroces con c... en la calle. Y el para, pues, se trincó, dijo, papi, Jovaniel, en su madre. Son verdad, todo el tiempo que él estuvo... En el 2017. Había un arroz con... Y es el presidente número 43. Sin contar que, ajá, de todos esos presidentes, casi todos, ninguno cumplió el término de ellos. Siempre lo sacan para el carajo. Nachos, tajos. Pues, ese man, hermano, puso orden como pudo y ya tú sabes, la misma mierda estaba. Lo tenían en la lista negra por corrupción, lo tenían en la lista negra por aquello y lo otro, y siempre le tienen la lupa puesta. Y el pueblo está guayando con el para porque dice que no hizo las elecciones para determinar la jebancha, un ajos con c... un cabrón. 2021, en julio del 2021, le metieron en su residencia a don Jovaniel Moisy. Ay. Vamos a poner esto por fuerzas mercenarias de Sudamérica sospechadas a ser colombianos. Coño, es de la forma más bonita que lo puedo decir. Entonces, el revolúe que ese man, el que asesinan a Jovaniel Moisy, él alegadamente quería enderezar los puertos y quería hacer una división antidroga. Lo cual, no sé qué código estamos compiendo aquí. Tú sabes que Haití es el portal de tránsito de mercancía. No sé ni cómo decirlo sin meterme para allá. So, cabrón, tú le estás cejando el peaje a toda esa gente de allá que le gusta traer cosas para acá. So, es lógico que las personas que están allá sintiendo su negocio amenazado, pues, hermano, pasó lo que pasó con el pana. Valga aclarar que ese pana había anunciado un par de semanas antes de que le metieran que el ministro de él, el mano derecha o el interino o qué carajo se dio, era Ariel Henry. Ariel Henry era el mano. Me pasa algo, ¿es este el pana? Le pasó algo a Ariel Henry al pana. Ariel Henry siempre lo acusaron de conspirar en contra del pana. Siempre. Siempre le estuvieron tirando con mierda. Y no sé, hermano. Pero vea que él es primer ministro, no llegó a ser entonces presidente. ¿Cómo es esa vuelta? Acuérdate, cuando le meten a Moisy, pusieron a un pana ahí. El pana lo que estuvo fueron dos días. Dijo, Ariel Henry. ¿Me entiendes? El tipo no quería tener nada que ver. Acuérdate que ahora mismo... ¿Y qué era con la esposa de aquel? También tenía como que algo ahí. ¡Rue negra! Quizás ya sabía. Y acuérdate que son cosas que tú no puedes... ¿A dónde tú estabas quejar, cabrón? Cuando a ti te digan mañana, ahora papo, le venimos a meter al brother tuyo y yo no de dos. O nos deja la puerta abierta para meterle, o te vamos a meter a ti también. Ah, y si le advierte y mañana vamos y él no está, te vamos a estar buscando a ti para meterte a ti y le vamos a meter al... Como que... Papi, es algo bien... Bien espalda contra la pared, bien cabrón. Entonces tú no tienes... Pon de irte, no puedes coger y decir... No vamos a estar y... No, papi, te van a meter, cabrón. Es algo bien complicado. Eso tú no sabes tampoco el Henry ese, el Ariel Henry, bajo qué términos accede. Uno desde acá mirando dice... Ah, se le viró para que le metieran. No. No, quizás lo sentaron un día en la casa, papi, comiendo con la familia y dijeron... Mira, papo, al panito tuyo, ¿qué hacemos para meterle? Ah, él se pasa allí en tal... Ah, ok, ya, ya. Pues nada, cuando le metamos... Tú vas a trabajar y no mira para acá, ¿verdad? ¿Nos vas a dejar los pegajes abiertos? Sí, 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 sí. Acho, tú sabes que... Ya, ya. Yo no estaba. Y no va a haber lesión ahí, ¿no? La cuestión es que cuando Ariel Henry entra, el pueblo tampoco lo quería. Entonces, él está ahí en el meneo y prometió unas elecciones. Yo no sé, para el 2023 o para el principio de ahora, el 24, se suponía que hicieran elecciones. No hizo las elecciones. Pues si usted no hace las elecciones, le está dando la razón a toda la gente que tiene en contra. Y siguieron dándole palo al pana. Y ahí llegamos a lo que... A lo actual. Al meneo de ahora. Que los otros días el trato de aterrizar en Haití y le zumbaron caliente. ¡Pum, pum, pum, pum! No se puede... No podía regresar para Haití. Entonces, ¿qué fue? El trato de ir para el par de sitio y le picharon. Y lo aceptaron. El RD no... No, no, el RD no... No hay forma. Entonces, vino para PR. Lo metimos en el Mario allí. ¿Está allí todavía? Comiendo langosta, cabrón y mofongo el cabrón. Que es como me decía Yomo. Yomo me decía... Ah, papi, pero entonces se van a llegar aquí. Ese tipo es un objetivo. Porque ahora mismo tú sabes. Y es verdad. Mi Yomo me estaba explicando de un ruso. Que hace poco se le había virado a los... Que guiaba el helicostero. Entonces se le viró a los rusos. Y se entregó a Ucrania. Y Ucrania le dijo... No, no, si te vas a virar para acá, pues te vamos a dar una identidad nueva. Y te vamos a mandar para... La cuestión fue que... Por él virarse, lo mandaron para España. Con una identidad nueva. El ruso ese que se viró. Y estuvo todo bien chévere. Y él estaba ya lo más tranquilo. Llamó a la Jeva. Guayate. Ya sabemos que estás en España. Y movieron un par de tentáculos. Y le metieron de embobo en España al para. Dejándote saber que si tú eres un objetivo... Te van a meter. Te van a meter. Pues ahora mismo no es la misma... Es que el tentáculo de Rusia no es el mismo tentáculo que de Haití. So... No, y yo aquí... Yo hablando acá sin saber. Yo creo pensar que los gringos autorizaron a que se van hasta aquí. Eso yo no creo que es que PR... Nosotros salió del forro y te cogimos nosotros. No, no, no. O se enteraron que él vino para acá. Para mí tuvo que haber habido una llamada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Cojan ese pana ahí. Para nosotros no enfangarnos tan directo. Cojanlo y ponlo en ustedes ahí. Yo lo... Eso es verdad. Me resulta hasta... Porque es que... ¿Quién eres tú, PR? Para meterte en eso. Cuando nunca nos hemos metido. ¿Para qué? Pues... Lo tenemos ahí. Pero la cuestión es que para tú llegar a ese man aquí, tienes que negociar con quien está aquí. Porque eso no es que va a llegar un barquito. Oye, que esos pana... Eso no es que va a llegar un barquito y van a llegar allá el barrio. Que yo también pienso que ellos lo que no quieren... Tú saltas aquí, canto cabrón. Porque no es el pueblo solamente. Es las pandillas las que están... Que han ganado más cada vez fuerza. Porque como la gente está... Conquitú de baile. Hay más de 200 pandillas en Haití ahora mismo. 200 pandillas que conocían. Donde el Estado no provee... Para cubrir las necesidades, alguien las va a hacer. No hay tal cosa... Normal. Como que se quede un vacío. Se quedó el vacío. Después de eso no existe. Eso pues ahí ellos han ganado el territorio en reclutar más y más gente. Eso que quizá ellos ni siquiera man ahí donde se... Ni hemos amado. Ya, vete. Ya tú no estás... Es como el tablero. Te sacaron. No, ahora hay un descontrol allí. Porque ahora mismo tú tienes a los G9. G9 son como 12 pandillas que están juntando un corillo de gente. Que eso es lo que ha pasado. Que arreglaron. Ellos estaban guayando y arreglaron. Se tienen que arreglar para caer. Porque es que... Las 12 más duras. ¿Qué pito toca el barbecue ese? Él se llama Jimmy Cherisee. No sé cómo se pronuncia. Cherisee. Pero el Jimmy era ex policía. Entonces... Acuérdate que... Imagínate que el orden aquí se vaya a pique. Pues cabrón. Un superintendente aquí tendría poder. Pues tiene el armamento. ¿Tú me entiendes? Tiene acceso a los guardias. ¿Qué sé yo? Yo adivinando. Ese man, al haber sido ex policía y de seguridad, toda esa vaina. Tiene conexiones. Pan, pan, pan. Pues... Dicen el barbecue. Porque alegadamente le metió fuego a 400 casas encabronados ahí en un revolú. Él dice que no. Que eso es porque la May vendía pollo. Ay... Es el orden ahora mismo allí. ¿Y el tejol? Tienen una ganga de caníbales, cabrón. Hay un par de videos de tejol, cabrón. Un par de gente ahí. No, no, ya me... ¿Viste cómo están armados ahora? No se metan a buscar eso. Alegadamente la mayoría de los riflitos de Florida vienen en la mayoría de... Están bien armados ahora. No es que están... ¡Qué fuerte! Y... Hay que tener rifles y todo. Están puestos para el problema. Son una milicia. Van llegando ahí, ¿verdad? Cuando le tirotean a ese pana, ¿verdad? ¿Cuánto se tardó de eso a que liberaran los... Fue a la misma vez, fue el mismo atentado, tirotearte y meternos a las cárceles. Acuérdate que fue... Es un descontrol que hay porque ahora mismo las gangas están controlando 90% del pan. No, no, pero porque esos panas fueron y liberaron. No, no, ellos se metieron para las cárceles. No, y a la cárcel... Ellos liberaron de 3.000 a 4.000. Sí, sí, la... Pero son... Con guíes soldados de ellos. ¿Sabes? Como quien dice, vente para... Y tú viste quiénes se quedaron. ¡Los colombianos! No, ¿cuándo van a salir? ¿Para dónde tú vas a ir? No, no, no. ¿Para dónde tú vas? Tú saliendo. Eh, para el Sequeque... Para el Sequeque, cabrón. Te pican y te... Se quedaron. ¿Quiénes se quedaron esos panas? Pero me imagino que se quedaron allí en la cárcel. Ah, en la cárcel había un chorro de gente picada. Que yo digo, dígalo, se salvaron, papi. Porque en la cárcel, cuando alegadamente al otro día... Papi, mucha gente picada allí. Es que es verdad. Si tú estás en la cárcel y tú estás ahí liberando a la gente tuya y tú sabes que en otro lado está la gente que no son los tuyos, tú aprovechas ahí mismo, mira, wow, están acá. Y los tenemos encerrados. Claro. Y el superestado de... Fíjense que tiene RD porque, ¿sabes? Son 4.000, pero eran súper peligrosos. Que lo primero que van a hacer es irse. No, no. De esos 4.000, ponte que la mitad se quede. No les gusta el dembow. Vamos a caernos en el calentón. Pero hay otros que quizás salen y dicen... Ay, mano, estoy aquí un ajo. Me quiero esparcarado. No, no. O según... Pase... ¿Qué pase ahora? Cabrón. Ponte a pensar... ¿Sabes? El ajedreca es ahora mismo. Que si tú vas para allá, tú tienes que negociar con Barbecue. Oh. ¿Y cómo se llama el otro panel? Que soltaron los otros días. Philip. Guy Philip. Ese lo tenían... Dicen que ese tiene hasta más mollero. Ajá. Ese lo tenían preso en Estados Unidos. Este es más... Aquel es más pandilla, mamá. Este es más... Ajá. Este es más Real G4 Live. Aquel es más PNP. Aquel tiene, conoce, parece que más internacional, más... Ya. Pues, cabrón. A Guy Philip. Qué súper concuerda. Lo sueltan y lo mandan para allá. No es que te soltamos para que te quede por ahí en prueba. No, no, no. Te vamos a soltar para Haití. Eso es lo que está en desarrollo ahora mismo. Oh, no. Y como en lo que sigues tú hay datos... Curiosos. No, y bien importantes. Son 10 millones de habitantes ahí. Más o menos. A lo menos. Pueden ser hasta 11. Tú sabes que el 22%... Solo el 22% tiene cédula. O sea, hay 7 millones y pico que no tienen hasta nacimiento. Tú no sabes quién es nadie. Oh, no, no, no. Yo sé que están sin me pregunta. Ese es el problema más grande que tiene RD. Por eso que está el... Porque cuando ellos cruzan a RD, tú no sabes quién es nadie. Claro. O sea, tú puedes tener a alguien trabajando... No, es que tú no sabes. Ellos tienen mucho de dinero, mucho así. Tú no sabes... Si el tipo mató a 10 locos allá en el país. No sabes quién es nadie. Tú los cogen. Eso es lo que pasa en RD. Y no sé ni qué hacer con ellos. Wow. O sea, no es deportar la cara a quien... ¿Departar para dónde? Papi, para que tú veas si eso es un estado fallido que tú tienes... Un desastre, cabrón. Humanitario es la palabra. Tienen solamente el 22% y tienen documentación. Pero la pregunta incómoda es... Tiene que ser todos esos panas que qué, que cuando nacieron. Que nacieron para el terremoto. Que todo ese revólulo por ir para abajo. Eso no se sabe ni quién. No, eso no se sabe ahora qué. Eso te picaron, te vendieron para allá y tú no hiciste. Por eso es que abundaba tanto ese tráfico que tú hablas. No, eso no va a parar. Ay, si te metes con piranoico, no tira el nombre y apellidos al medio. Había una familia política de renombre de Estados Unidos que estaba metiendo para allá un menudo. ¿Cómo se dice esta palabra? Para los sin fin de lucro y para los huérfanos y para los niños. Y lo que estaban era secuestrando muchachos y trayéndoselos para... No, no, no. Un desastre. Lo más cabrón es que de esa familia que te estoy diciendo que pagaba para tener todo ese orden ahí, todo ese esquema, les atraparon, las autoridades haitianas, les atraparon, ¿cómo se dice esta mierda? Como a ocho, a diez. Es de los que ya sabemos, papi. Ustedes son de los que están haciendo esto, esto y esto. Y la pana, la pana personalmente llamó para allá y dijo, mira, esa gente me los dejan ir. No, pero es que son los que están. Sí, 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 me los dejas ir. Los montaron en un avión y se fueron para... Y tú te quedas como que... Y no te metas para la isla aquella que hay en el Caribe aquí, que era del viejo aquel millo, que te llevaba los nenes para allá, que también... Eso es otro... No, eso es otro, eso es otro, eso es otro, Bosca. Y la otra es que en la posición que ponen a RD es que ellos no podían hacer nada porque rápido lo ponían en las Naciones Unidas como el racismo. Ah, ustedes no ayudan. Y estos panas, ahora mismo hay un... ¿Sabe qué está pasando? Una ultraderecha en Sudamérica y todo. Normal. Ganó este pana en Argentina. Está pasando algo. Está pasando un cambio. Siempre acuérdate que tú llevas un extremo. Cuando te vas bien exagerado por un extremo, vas a terminar tirando para el otro. Pues está resurgiendo ese otro extremo. Hay una en RD, una corriente, que ellos están... Están esos panas como que vamos a tapar esto aquí. El que venga, hay que caerle. Vamos a ser el que van a meterse aquí. Se siguen metiendo aquí. ¿Qué hago con esta gente? Ya no podemos vendernos como que... Porque siempre nos señalan... Que nos señalan con gusto porque se están metiendo aquí. Pero hay unos constructores, una mafia de constructores, que toda la obra, la mano de obra... Es que un haitiano es lo que te cobra. ¿Cuánto cobra? ¿Alguien en los comentarios que se ha de RD? ¿Cuánto cobra un haitiano por un día de trabajo? Diario. ¿Tres pesos? ¿Dos pesos? Y que la frontera ahí con la policía, eso es un... Papi, tierra de nadie. Eso están pasando a diario. Es lo mismo que nosotros. Están diciendo como que, mira, vamos a mandar por ahí para abajo y ponerle que vamos a poner aquí el que venga, le zumbamos. Oye, es que técnicamente... Ah, hay una ley, mala mía que te interrumpa, que no sé el nombre, que después búscala para que después lo hable. Oye, que para las autoridades fronterizas de República Dominicana, ellos tienen que repeler un ataque. O tienen que esperar que les tiren. O sea, lo que están diciendo esa corriente es como que no, 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 no. Estos panas vienen para acá. Si vienen con sus rifles, vienen de qué sé o qué, vienen en una turba. Caravana. Una turba. Pan, ¿qué tú vas a hacer? Esperar que te... ¿Sabes? No tienen prisa de ganar. Tú, el que venga para acá, vamos a zumbarle. Pero estos panas, ¿por qué? Salen las... Como las Naciones Unidas se limpian, es como que no, que tienen que darle así. Papi, es como decirle a estos panas. Pero es que darle así... Salgan el patio ustedes. Resuelvan. No, no, no. Entonces el problema es, ajá, así lo dale. Llegaron dos millones de haitianos para acá. Y volvimos a lo mismo, la infraestructura. Ahora mismo los hospitales están bien llenos de gente. Yo te dije, de cada 10 haitianos, 10 con el que estaban dando a luz en los hospitales, siete eran haitianas. Ay. Para que le den los papeles en EGD. Porque ellos tienen ese así, lo que tienen que aceptarte. Eso lo van a cantar. Entonces cuando están yendo una mujer quizá no va a tener la atención bien. Y tú sabes que es lo triste, Marco, que como humanidad y con los sistemas que tenemos en lugar, tú no puedes, como un país que esté bien, tú no puedes aceptar indiscriminadamente que todo el mundo que llegue tú lo aceptes. Eso no es así, mano. Porque imagínate que tú tienes una casa... ¿Qué es tan complicado que es? Tú tienes un canto así. Que estás, tú sabes, te pones en una posición tan como que... Ahora mismo, mira, ahora mismo la inmigración en Estados Unidos está tan mala, papi, que ahora mismo en Texas, todos esos hospitales que están fronterizos y en Houston y... Papi, está lleno de gente inmigrante, que si con infecciones, que si aquel, que si aquella está preñada, que si el nene tiene aquello, que tú llegas y no hay espacio para gente normal. Llegamos nosotros, mira, Watt, para que nos atiendan. Hacho, tienes que darle para allá, porque es que esto está lleno ya de, tú sabes, de gente que cruz... Y hay que atenderlos gratis, que, ¿sabes? No, y que con Balan, ¿qué cambio hubiese sido? ¡Qué fuerte! Al tieje del oeste de la isla, imagínate que fuera la misma situación, pero geográficamente fuera el este. Nosotros te hubiésemos, jodido. Porque ellos no brincan para aquí, brincan para Florida, brincan para Cuba, brincan o para arriba. Sí, 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 no es para acá. No, porque tiene que dar la vuelta. Claro, también brincando. Yo te voy a decir algo. Son los dominicanos y no están pasando ni una cuarta parte de los que pasan allí. Yo te voy a decir algo controversial. Tú sabes que fuera el verdadero guerra. Claro, por verdadero crisis humanitaria. O sea, la palabra. Ahora mismo, Puerto Rico no tiene, tiene un problema de que nadie quiere trabajar, que es lo mismo que se debate con la inmigración en Estados Unidos, que nadie quiere trabajar y por eso hay que traer inmigrantes. Pero tú sabes que es lo triste, que si tú te quieres traer un haitiano, usándolos de ejemplo, para Puerto Rico a trabajar legal, de que lo traje de allá, vente, vas para PR. Entre papeles, licencia, pasaporte, el visa y todo el revolú, maricón, se te van como entre 60 mil y 80 mil pesos para traer a uno legal. Que tú digas mañana, mira el gobierno de PR, el gobierno de Estados Unidos, quiero traer a un haitiano para acá para que siembre y para que trabaje. Pero realmente, ¿tú crees que aquí nadie lo quiera hacer? En agricultura, Marco, ¿quién quiere ir al sol del mediodía a bajar el quineo y...? Ahora hay un montón de fincas sembrándolos. ¿Se están poniendo el día? Bueno, que hay un montón de fincas sembradas. Hay una cosa y Puerto Rico tiene para qué, pero... ¿Usted cree que es que no es que el mismo... Porque con eso... Entonces, si esos 60 tú rompes a dárselo a un par de gente. Mira, Arturo, tu finquita con este equipo. Tú no puedes con eso mismo que tú acabas de decir, de invertir para traer a alguien, equipar con maquinaria a los que sí quieren, aunque sean menos. O eso es... No sé, es que Puerto Rico está bien jaro la labor. Son otros pocas. Son otros pocas. Yo creo que... Que no, cabrón. Es que a ellos no les interesa que Puerto Rico esté produciendo qué, pa' quién. Sinceramente, es que al gringo le interesa que nosotros... Es lo mismo que pasaba con... Siguen recostándose, recostándose que todo el mundo... Pero es que ese era... Era lo mismo que pasó con los huevos. ¿Te acuerdas? Que los huevos antes aquí... Teníamos a Finco y teníamos la otra que vendían los huevos. Entonces, Estados Unidos compió traer las docenas a pesos aquí. A dólar. Una docena de huevos. Pero obvio, Finco y toda esa gente se fueron a pique. Pero es pero huevo, obvio, con el que voluca y ahora subieron de nuevo. Pues ahora están volviendo un par de compañitas aquí en PSG a vender huevos. La vieja de mí al otro día me dijo una doña ahí que por 8 pesos, 30. Hay un montón con aponedores y todo. Ajá, pues cabrón. Lo hay, lo hay. Es que hay gente... Pero es hacer conciencia a nosotros mismos y... Papi, ¿cuánto te lo... Ah, y un huevo de bichote. Sí, sí, sí. Campestre de aquí. No es... Esto se hace conciencia. Es decir, yo... Es como... Papi, tú comprarte la... No hay que comprar una banana esa en un supermercado. Eso se te pudre en dos días. En dos días. O verde y abre esta podría. Una cosa bien rara. Pero vete por ahí. Esos panas de ahí tienen todo el tiempo. Pero tienes que comprarle. O sea, ¿cuánto se pierden si no te...? Es algo que tú tienes que venderle y darle. Esta cabrón. ¿Cómo tú ves eso de Haití entonces? Viste que ahora están... Van a sacar todo... ¿Sabes? De Haití ya sacaron la embajada. Sacaron los funcionarios gringos. Sacaron las fuerzas de seguridad. O sea, están recomendando... Y esas embajadas de trometieras que hacían antes. No han... No han... Nadie ha hablado de hacer nada ahora. No, no, no. Ahora no. Ahora nos vamos de ahí. Entonces, ellos querían hacer de nuevo... Que se meta de nuevo las Naciones Unidas a... ¿Cómo se dice esta palabra? A estabilizar. A poner orden. Ajá. Entonces, Estados Unidos dijo que no iban a dirigir eso. Negativo. No, tienen dos frentes y medio ahora mismo. ¿Verdad? Pues dijeron que no. Canadá, pichó. Brasil, pichó. Pues ahora tengo entendido que... Al lado de Somalia. ¿Cómo es que se llama aquello allí? Es de África. Es una nación africana. Voy a poner que es Nigeria, pero no son ellos. Pues Nigeria dijo... Dale, vamos a prestarle mil soldados. Y tú sabes, van a llevar pay a par de gente a poner orden. Pero están diciendo... Bueno, la única razón que están haciendo eso es que... Un soldado allá, lo que se gana al mes es un 30 pesos. Vienen para acá, van a tener un sueldo de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas te va a dar tus dos mil pesitos al mes. ¿Qué viste? Para que... O hasta mil pesos al mes. ¿Y dinero que llega al país de ellos? Porque... Ah, si es como ese dinero ellos tienen allá comida y todo eso. Ellos mandan todos esos chavos para la familia acá. Ay, hermano. Pues... Pero eso te deja ver el interés que el mundo tiene. Di mañana que hay petróleo, todo el juego cambia. Di mañana que hay oro, todo el juego cambia. No tienen nada, bendito. Y los van a seguir dejando allí. Yo vi un documental. Ellos van a seguir siendo un problema mientras nosotros no entendamos que tenemos que ayudarlos a que resuelvan ese problema. Porque si no... Si las cosas se siguen poniendo malas, pues ese problema se va a seguir regando. Porque ellos van a seguir siguiendo por otros países y van a seguir cruzando PRD y van a seguir... Porque la lógica te dice, si el país está estable y la gente está tranquilo, no están tan... Con tanta fiebre de irse. Un ejemplo es El Salvador. Que de allí se fue todo el mundo y su madre. Y cuando el pan enderezó todo aquello, ahora la gente está volviendo para atrás. ¿Viste? Eso te deja saber que el experimento social de tú enderezar el cabrón país es en el mejor interés de los que somos de allí. Porque es como PR. Si PR estuviera el día que los trabajitos y no estuviera... Para mí la gente es con pena volver para atrás porque dicen, achos, no es para PRD, que puñeta. Porque la razón que todo el mundo sabe de PRD, ¿qué? Achos, si no hay chavos allí, voy a trabajar para... Es la única razón. Tú no estabas de aquí por ninguna otra razón. Pues, cabrón. Si el haitiano se va porque no hay orden y el orden vuelve, él regresa. El salvadoreño se iba porque no había seguridad. Ahora hay seguridad, regresó. Y... Este... También la Nación Unida le estaba pidiendo nomás, no recuerdo que fue, o... ¡Chavo! A Estados Unidos, no, a ARD que accediera, que ayudara, que se ok. ¡Sí! Y no, no, antes de este revolú, ya hace par de meses, que se lo estaban aplaudiendo los dominicanos al presidente. El presidente se puso pantalones, no. Y se lo pidió a Estados Unidos, no sé qué ayuda era. Pero bueno, ya no vamos... No vamos para... Es que... Estás pidiendo el EGD que cargue, pues. Al otro lado. Está fuerte, Marco. Y... Eso no es como Estados Unidos, que tenemos una pre... Que eso ya mismo nos va a caer el... Entonces, una prensa... ¡Brrr! ¡Dale un 100 millones! ¡Brrr! ¡Dale un millón a qué! ¡Brrr! ¡Coño! Todos los países no hacen eso, baby. ¡Está fuerte! Y hace par de aquí, no han dicho nada. Lo llevarán, lo mandaron al Henry. Claro, y al Henry lo van a mandar lo más seguro para África. ¡Sí! Mira, papi, ¿dónde está la familia tuya? ¡Ah, en Congo! Arranca pa'l carajo, toma un millón de pesos y dale por ahí. Y se fue pa' allá a vivir calladito, que es lo mismo que le pasó a Aristide. Aristide está en África, por allá. Y cómo tú te ves que todo se mueve por los intereses. ¿Cómo tienes eso al lado tuyo? Y tú estás pendiente a... A problemas del otro lado del mundo. Porque tienes más intereses, obvio. Porque aquí no hay... Ahí el único recurso que le quedaban, tú lo dijiste ahorita, que eran los niños. ¡Ay! ¡Ay! Ya. ¿Qué más queda ahí? Papi, el tema está cabrón. Y no se sorprendan que en varias semanas te toca hacer una... Agenda... Una secuela. Porque esto está ahora mismo. Sí, no, no, no. Está la estufa con el fuego ahí. Ahí. Y resumen. Matan presidente. Papi, esto parece una serie. Matan al presidente en su casa. Está un desorden. Al primer ministro. Le caen a tiro. Arranca. Trata de coger otro país. Se no te aceptan. Se meten. Liberan cuatro mil presos. Y vamos a matarnos. Yo vi un tipo que hace YouTube que fue. ¿Fue para allá? Fue antes de esto, pero ya habían matado al presidente. Oh, ya. Él estaba... No, no, no. Sí, pero... Y el pana... En el avión. Adelante, pues... Él es... Nicaragüense de Costa Rica. Un país ahí que... Adelante, no te piden nada. Sí, sí, sí. Entra por ahí. Y el avión. Era el único tipo que no era haitiano. ¿Sabes? No hay turismo. Hay nadie grita. Oh, no, no, no. El turismo se cayó allí. No hay turismo. Cuando llega el para... Y todo eso es lo que pasa. En contraste RD, que ahora mismo es como el quinto, sexto sitio más prendido. Todas las basuras. Pero es la misma corrupción. Las empresas esas no están recogiendo la basura, tumbándose las pocas que habían. Y está, papi, te estoy diciendo... Él grabando así. Donde puede grabar, ¿verdad? Cuando consigue el hotel en la capital de este... Puerto Príncipe. ¿Cuánto se llama la capital de ellos? Sí, Puerto Príncipe. Entonces, papi, bien caro. El cuarto. Y él explica que... Él decía, pero ¿y por qué es tan caro? Cuando ve, es porque no hay electricidad. Eso es como un generador. Está prendido el hotel. Eso es como ellos tienen que mantener. Allí la gasolina. Él está en el taxi. Y él, el pana, para echar gasolina, está enfrente a los puestos con un potecito. Vienen los pana a echártela. Ellos hacen la fila, que cuando abren el puesto que abre un poquito, esa gente lo compran rápido y te lo revenden cinco veces más caro. ¿Y tú estás? No, papi. Te lo voy a enviar en el documental que tú hicieras. Qué afuera. Y ahí, en potecitos así como de botellón así. Sí, sí. Botellón así. Un cachaco. Toma. Papi, echándola ahí al carro ahí mismo. Un botellón así. Un embudo hecho con una botellón. Tómala ahí. El pana, diablo, ¿y para qué tú vas para ahí? El pana fue para ahí a... Sí, a coger like. Porque el pana es eso. Y pasó esto. Que ahora mismo que yo llegué, por esto, el pana ahora es que va a ser su número. Porque ahora entra y salió. No, hay que tener los huevos de acero para coger para allá sin tú tener nada que hacer allí. ¿Sabes lo que te digo? No tiene nada. Entonces, pero, en ese entonces, ahora no sé cómo está el pana que lo estaba de guía turístico llevando. Habla inglés. Porque los demás no... Claro, son creoles allí, todo lo que hay. Y él le está diciendo que depende. Digo, no, donde lo había bajado ahí. No, aquí tú... O sea, debe estar cabrón que es allí. Nada, debe ser seguro. No, aquí tú estás seguro. Aquí no es... Ya para otro lado, pues. Sí, pero acuérdate. Le está en el 10% que hay orden. No, aquí tú... Dale. Sí, está ahí. Y con todo eso, está grabando todo eso que te estoy diciendo, oíste. Está en el viejo San Juan. Aquí no pasará, aquí no pasará. Y lo que estoy viendo es una loquera. Que tú dices... Ya, lo imagínate allá. O sea, que tú estás diciendo... No, te tiras para Jull, ya para allá. ¿Qué pasa? Claro. Yo vi parle videos y... No busquen eso. Está bien malo. Yo vi una aldea, papi. Que... O con un jeboludo, una ganga. Alcao estos guindados. Si tú no lo ves más que en las películas, cabrón. Montañas de cajo y jodiendas quemándose. Te queda como que ok, ya, ya. Sí, sí, que esos panas no están... Lo importante de todo lo que hemos hablado, Marco, es que... Es bien fácil llegar a una conclusión sin tú saber lo que está pasando en los dos lados. Y en estos conflictos no hay tal cosa como buenos y malos. Porque hay un montón de cosas pasando que inclusive aquí mismo no las cubrimos y que... O no las sabemos, o no se saben bien, o nada más las saben los que lo tienen que saber. Y está cabrón, cabrón. Pero lo importante es que se sabe dónde están las lealtades y los intereses. Allí no hay nada. Nadie les debe nada. Dejen los que se jodan. Y ya. La agenda, puñeta. Suscríbase en el canal. Comenten, compartan. Y déjenos saber de qué más se puede hacer la agenda y eso. Tengo varios apuntados para que después tú hagas la asignación y hacerla. Vamos a matarnos la agenda del Yeti. La pichadera posca.